Hola, hola familia de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Los saluda Roberto Ruedanera, consultor de importaciones y emprendedor digital. Si quieres salir un nuevo o nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y me dejes ese poderoso like que tanto me haría para seguir llegando a muchas más personas con contenido de calidad cada semana. Bien, en el video de hoy te voy a estar trayendo mi top 5 de productos a importar esta Navidad 2021 parte 2. Así es señores, la segunda parte de un video anterior, el cual si no lo has visto, te invito a que lo veas ya al finalizar ese video que te lo estaré dejando por ahí arriba o ahí abajo en la descripción. Ese top 5 está basado en la popular serie exitosa de Netflix, el juego del calamar. Así que sin más rodeo, empecemos. Listo, familia de YouTube, vamos con el primer producto de la lista al frente al grano que es este producto que es la máscara de los Juegos del Calamar. Una serie tan popular y exitosa al día de hoy que ha batido récords, incluso catalogada ya como la serie más vista en toda la historia de Netflix. Tenemos distintos tipos de máscaras que los voy a estar dejando por ahí abajo en imágenes para que puedan ver distintos tipos de máscaras de la serie de Juego del Calamar. Tenemos máscaras en 3D, en PVC, en plásticos, simplones, pero eso ya va a depender de ti cuál tipo de material quieres escoger. Vamos a estar haciendo la búsqueda rápidamente. A qué precio lo podemos encontrar en la plataforma de Alibaba, a qué precio lo venden en AliExpress y finalmente, a qué precio se vende aquí en el país donde me ubico que es Perú, en Mercado Libre. Si tú me ves de otro país de Latinoamérica, tienes que hacer la búsqueda respectiva en la página de Mercado Libre de tu propio país, porque Mercado Libre es una empresa, no es un e-commerce, un marketplace que está presente en varios países de Latinoamérica. Así que sin más, acompáñame a Alibaba para verlo. Listo, familia de YouTube, estamos aquí en la plataforma de Alibaba, la plataforma número uno para poder hacer importaciones a nivel internacional. Aquí vamos a encontrar a distintos proveedores de China y a distintas partes del planeta, la mejor plataforma B2B que te recomiendo y que obviamente recomiendo a más de 1.500 alumnos emprendedores capacitados con el máster de importaciones más completo del país. Bien, vamos a hacer la búsqueda respectiva. Antes de empezar, te recomiendo que configures el idioma inglés y la moneda en dólares americanos. Ojo con eso. Puede que te salga la plataforma en español, pero te recomiendo en inglés porque sale mucha más información. ¿Cómo vamos a buscar más cara del calamar? Más cara del juego del calamar, lo vamos a buscar como Squid Game Mask. Ojo que el juego del calamar en inglés, la serie se llama como Squid Game. Así que ya no trae la pepita de oro, te lo ves a rejarnos por ahí abajo. Squid Game Mask. Y estamos viendo aquí distintos tipos de máscaras. Vamos a filtrar. Paso número 1. Trade Asunas. Ya sabes que Trade Asunas es la plataforma o el medio de pago de la plataforma de Alibaba que te va a permitir a ti pagar de manera segura. Tu dinero está 100% protegido cada vez que le pagues al proveedor dentro de Alibaba a través de esa forma de pago que es Trade Asunas. Es la que yo te recomiendo. Tiene una comisión, sí, pero es una comisión pequeña. Y otro tipo de filtro que te recomiendo aplicar también es el de Verify Supplier. Porque el de Verify Supplier quiere decir que el proveedor haya inspeccionado por una agencia de inspección internacional. Ha sido auditado para cerciorarse que esa empresa, fabricante o proveedor cumpla con estándares de calidad internacional. Más que todo orientados para el mercado americano, el mercado europeo. Por ende los productos van a ser de calidad muy buena, calidad alta, calidad superior. Frente a otros proveedores que no tengan ese sellito. Finalmente si deseas puedes filtrar aquí lo que es Ready to Ship. Vamos a aplicar el filtro Ready to Ship. Que eso ya lo he explicado en tres videos. Que quiere decir que los productos que están con el Severe Ready to Ship son productos listos para enviarse el cual proveerlo sin en stock. Y que la misma plataforma elevada te va a cotizar el costo de envío. Ahora ojo a esto Ready to Ship. No se recomienda para envíos directos de China, Perú o de China, el país de Latinoamérica donde te encuentres. Si estás en Chile, Ecuador, Colombia. Te mando un caluroso saludo. Pero siempre me escriben ahí por las redes sociales de esos países. En ese caso de lo que es Ready to Ship. Te recomiendo que sea para envíos principalmente de China, Estados Unidos. Y a Estados Unidos lo vas a traer a tu país. Yo me encuentro en Perú. Mediante la estrategia que es la de la triangulación. Ya tú tienes que averiguar con qué courier vas a trabajar. Pero si quieres trabajar con un courier súper confiable, con mi lista de couriers con los que yo trabajo. Y sobre todo que tienen muy buenas tarifas. Puedes solicitar los links ahí abajo en la descripción del video. Bien, entonces estamos viendo, por ejemplo, en este caso. Que está 2.24 dólares este tipo de máscaras. Y podemos filtrar incluso por el precio. A ver, vamos a ver si encontramos buenos precios. Entre un dólar a dos dólares. Vamos a poner. Bien, hemos escogido aquí otra publicación, ¿no? Que he buscado por ustedes. Y, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Ready to Ship. También, ¿no? Listo para enviarse. Pidió mínimo una unidad, ¿no? A partir de una unidad. Y está un dólar 55. ¿Ok? Cada una de estas máscaritas. Obviamente ya tendrás que hablar, ¿no? ¿Qué precio se va a vender en tu país donde te encuentras? Aquí en Perú, por ejemplo, esas máscaras las venden precio de venta público final, ¿ok? Ojo, público final a partir de 50 soles. Les he visto entre 50, 60, hasta 70 soles aquí en Perú. Que en dólares estamos hablando de más o menos unos 15, 18 dólares, pues, por ahí en promedio. Ojo, te estoy hablando aquí en Perú, ¿no? Si estás en otro país, ya eso puede variar. ¿Cuánto es el peso? El peso es de 150 gramos que estamos viendo aquí. ¿Ok? ¿Cuál es el material de esa máscara? Es material plástico, como estamos viendo. Peso, aquí ya te pone, ¿no? Te detalla incluso, ¿no? 100 gramos. Bueno, te pone un MQ de 100 piezas, ¿no? Un pedido mínimo de 100 piezas. Pero, si estamos viendo que aquí podemos escoger a partir de una unidad. Entonces, ahí parece que se contradice. Es el brother, ¿no? Entonces, vamos a escoger 10 mascaritas. Y para 10 mascaritas, vamos a escoger 20. Un pedido pequeño de 20, ¿ok? Como quien hace un pedido pequeño para probar la calidad del producto. O las máscaras, en este caso. El envío es de 39.90 dólares, casi 40 dólares, a través del seller shipping method. Cuando tú veas esta opción, quiere decir que el brother va a escoger el courier de manera aleatoria. O sea, tú no sabes por qué courier lo va a hacer enviando. Puede ser UPS, FedEx, Alibaba Parcells, Alibaba Worldwide, JYC. Hay un montón de couriers que envían de China hacia Estados Unidos. Esto ya el brother va a estar escogiendo una vez que tú hagas el pedido. ¿Y cuánto sería el total? 70.90 dólares, ¿no? Por un pedido de 20 mascaras. Obviamente eso es hacia Estados Unidos. Faltaría contar cuánto va a ser el envío de Estados Unidos a Perú. Pero eso ya lo podemos dejar para la segunda parte de este video. Recuerda que el rédito de este video es de 500 likes. ¿Para qué? Para escoger uno de estos 5 productos que les estoy trayendo. Y vamos a hacer la importación real, el coseo, todo el tema del desabanaje, documentación. Para que sepas si realmente es rentable o no importar uno de estos productos relacionados al juego del calamar. Bien, ya sabemos que en la plataforma Alibaba lo están vendiendo entre $1.20 a $1.50. Entre $1.20 y $1.60 en promedio, ¿no? Como estamos viendo ahí distintos precios. Ya es cuestión que tú hagas la búsqueda. Yo te traigo el producto y ya tú mismo tienes que hacer la diligencia respectiva, ¿no? Filtrar un buen proveedor, hacer la búsqueda, ver que el producto tenga buen precio. Y sobre todo el costo de envío sea apto para enviarlo. Entre $1.20 y $1.60 en Aliexpress, ¿a cuánto lo venden? Lo están vendiendo en $1.98 como estamos viendo ahí. Y el envío a $3.17 a Cañao a través de Perú. Perdón, a Perú a través de Cañao Super Economy Global, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Eso quiere decir pues que lo van a estar enviando. Y aquí en Perú, si estás en Perú, lo van a recepcionar Sarposa. El pedido te puede llegar en promedio un mes, por ahí en promedio, ¿ok? Aliexpress obviamente se recomienda pues para pedidos de pequeñas cantidades o en caso que vas a hacer pedidos para uso o consumo personal. Si vas a hacer un pedido para tu negocio, quieres iniciar tu negocio de importaciones, tienes que hacer el pedido en Aliexpress. No, pues porque vas a llegar en un mes, ¿no? Un poco más. En cambio, en Aliexpress cuando haces el pedido, si haces mediante la triangulación, te irá tu pedido en dos semanas. Así que, más que de sobre, incluso te da tiempo, ¿no? Incluso para venderlo para Halloween, ¿no? Porque todavía no estamos ni quincena de octubre, ¿no? Bueno, al momento de estar siendo grabado este video. En Amazon, ¿a cuánto lo venden? En Amazon si estás a caer al suelo, ¿por qué? Mira, en Amazon lo venden a 16 dólares. Carísimo, ¿no? En Amazon. Y ahí estamos viendo el juego del calamar. Aunque se ve que parece que es una calidad un poquito más, más este, por las fotos, ¿no? Más superior. Pero para eso, ¿no? A veces la foto se engaña. Y el envío gratis, ojo que el envío gratis dentro de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, ya sabes pues que en Aliexpress vas a encontrar el mejor precio, porque es precio de fábrica. Aliexpress, si es que es para tu uso o consumo personal, ¿ok? Y ya sabes que es este precio. Y Amazon, en Amazon pues no va a estar conveniente. Vamos a ver aquí en Mercado Libre, ¿a cuánto lo podemos encontrar este tipo de máscaras? Bien, habíamos visto pues que en Aliexpress, en origen, ahí en China, cada máscara está entre $1.20 a $1.60, dependiendo con qué proveedor vayas a trabajar. Aquí en Mercado Libre, ya estamos viendo distintos precios, a partir de 50 soles, ¿no? En promedio, como les indiqué, está en promedio entre 50 a 70 soles. Ojo, precio de venta público final. ¿Ok? Por ejemplo, aquí podemos ver incluso más barato, ¿no? $46, $45 soles, pero va a depender de la calidad, ¿no? Y este que dice $25, no te emociones, ¿ok? Porque, mira, esto prácticamente que es, aquí está, de $25 soles, como si fuera un globo negro, ¿no? Que lo hubieran puesto con un plumón blanco, ¿no? Con un liquid paper, ¿no? O han agarrado cinta, cinta de cinta de color blanco, le han pegado los alrededores. Esto no es de calidad, ¿no? Incluso no tienen ni transparencia. Por eso es que no te emociones con el precio. Tienes que escoger buena calidad. En línea, vamos a ver cuánto es en línea. En línea, estamos viendo precios a partir de 50 soles, ¿no? A partir de 52 soles. Y están por ahí en promedio, ¿no? Entre 50 a 80 soles hay en línea. Pero, ojo, en línea, no hay stock, ¿ok? En línea, todo lo que estás viendo, al menos aquí en Perú, envío internacional. O sea, esto quiere decir que tú haces el pedido y te vas llegando todavía probablemente en un mes, tal vez. ¿Ok? No es que tengan en stock ese envío internacional. Ojo con eso. Entonces, es muy buen negocio para que puedas importar esas mascaritas. Porque están baratas ahí en China. Y si sabes cómo traerlas mediante la triangulación. O si quieres traerlas en grandes cantidades. Tal vez vía marítima, escoge que sea una muy buena calidad. Va a ser una muy buena inversión para esa campaña navideña. Bien, familia de TUF. Va ojo el segundo producto de la lista. Que son estos lladeritos relacionados al juego de calamar que estás viendo. En distintos modelos. Y ojo que todos los productos que te voy a estar comentando. Incluyendo el primero que es en las máscaras. No son restringidos. Así que ingresan sin ningún tipo de problema. Por si te lo preguntas o me vas a preguntar en los comentarios. Se puede importar. Es restringido. No es restringido. Vamos entonces a la plataforma de Alibaba. Bien, anota la pepita. Ahora, ¿cómo lo buscas en inglés? Se lo dejo ahí abajo. Es como Squid Game Kitchen. O sea, llaveros del juego de calamar. Porque estos productos también te recomiendo filtrarlos por Trade Assurance. Por Verified Supplier. Vamos a ver pues también filtro por Ready to Ship. Ojo que Ready to Ship son productos para envío a Estados Unidos. Y que los precios puede que sean un poquito más elevados. Porque no vas a poder negociar aquí el precio con el proveedor. Y en cuanto al precio. Vamos a poner un precio entre 0.20 a 0.50 centavos de dólar. Porque son llaveritos. Como vemos, hay distintos precios. 0.37, 0.50, 0.49, 0.69. Prácticamente puedes encontrar por menos de un dólar. Ojo que no te recomiendo que pagues más de un dólar por esos llaveros. Porque son llaveros sencillos. Como estás viendo. Modelos sencillos. Salvo estos que se ven un poquito más elaborados por la imagen. Que estamos viendo. Bajo una publicación que ya has cogido para ti. Que en ese caso es estos llaveros. Que son un poco más sencillos. Estos como que tienen esa transparencia blanca. Incluso tienen las formas ahí del juego número 2. Que era cuando tenían que raspar con una agujita la galleta esa del juego ese. Entonces, a partir de 16 unidades está 32 centavos de dólar. Bien barato. Vamos a poner aquí 50 unidades. Supongamos que queremos hacer un pedido de 50 llaveritos. Bajamos. ¿Cuánto es el peso? El peso de cada uno de esos llaveros es de 50 gramos. No pesa nada. O sea, es muy barato lo que es el costo. Va a salir muy barato lo que es el costo de envío. Ahí salen distintos modelos. Incluso de los personajes. Bien gracioso. Eso ya puedes traer para poder comercializarlo. O incluso ofrecerlo como un obsequio real. Al momento que hagas la venta o cierres la venta de algún producto que hayas importado previamente. Con algún cliente. ¿No? Puedes ofrecerlo eso como si creeme te va a dar un alto grado de engagement. Y vas a poder fidelizar a tus clientes. Ahí te salen todas las opciones ¿no? Para escoger. Del protagonista. Su nombre en coreano no me lo acuerdo. Simplemente lo conozco como jugador 456. El último jugador. La muñeca pues ¿no? La muñeca diabólica como algunos le llaman ¿no? Esa muñeca bien graciosa. El juego número 1. Este si no me acuerdo quién es. Si sabes quién es. Jugador número 67. Déjamelo saber ahí en los comentarios. Si identificas quién es. ¿Es chico o chica? No me acuerdo quién es este participante. Creo que es chica. Pero es chica. No sé quién es. Y ahí estamos viendo distintos modelos. ¿Cuánto es el envío? Ok. Por 50 piezas. Estamos viendo el envío. Por 25 dólares. A través de Ocean Freight. No. Tiene que ser a través de vía express. O sea vía aérea. Air Charter Express. El más cómodo está a 41.71 dólares. Que es un poco caro ¿no? Aunque está en su rango ¿ok? Dependiendo ¿no? Cuánto son 50 unidades. 50 de estas gigalitas en peso. Pero si te llevo el envío por un kilo de China a Estados Unidos. Anota también esa pepita de oro. Y déjame ese poderoso like. Porque esa es una pepita valiosa. Que solo la comparto con mis alumnos. Pero te la estoy compartiendo a ti de manera gratuita. Por dejarme ese like. Que el costo envío vía aérea. Para enviar de China a Estados Unidos. Por un kilo. El promedio está entre 30 a 50 dólares. Por un kilo. Supongamos que pesa un kilo. No estas 50 piezas ¿o qué? Estamos viendo aquí que le envías de 41 dólares. Que está dentro de su rango. Bien. Vamos para que veas la enorme diferencia que va a haber entre Alibaba y Aliexpress. Aliexpress pedido para hacer pedidos en cantidad ¿no? Para tu negocio. Para vender al consumidor final. Contactamos directamente con fábricas, proveedores, traders incluso en la plataforma Aliexpress. 0.32 centavos cada uno de estos llaveros. ¿Cuánto está en Aliexpress? En Aliexpress lo encontramos a 1 dólar 79. ¿Ok? Mismo modelo. Tal cual como te estoy enseñando. Exclusivamente para ti. No olvides suscribirte. Pero también suscríbete. Porque ese videito que ha dado me toma demasiado esfuerzo, tiempo, investigar, recopilar todos estos productos relacionados. Y ojo. Ese video que te estoy trayendo no es un copy paste que haya hecho algún otro youtuber ¿no? De e-commerce. Estados Unidos, Europa o Latinoamericano. Es un video propio que yo mismo te lo estoy elaborando exclusivamente para ti de manera gratuita. Por estar suscrito ahí en mi canal. Bien. Entonces estamos viendo 1 dólar 79. Este tipo de llaveros. Y el envío 16 centavos ¿no? El envío no es nada. Ya sabes pues por qué. Porque en Aliexpress básicamente para pedidos para consumidor final. Porque en Aliexpress. Quien te vende en Aliexpress como ese vendedor. Pero no es un proveedor sino es un revendedor ¿ok? Es alguien que le ha comprado a un fabricante, un proveedor le ha comprado a la misma Aliexpress al fabricante de Aliexpress. Ha hecho un pedido en gran cantidad y por aquí es que te lo está vendiendo. Bien. Estamos en la página de Mercado Libre. Llavero el juego de calamar. Y como vemos no hay resultados. Solo hay esta primera opción que estamos viendo. Que está a 6 soles. Que prácticamente vendría a ser pues como 1 dólar 50 por ahí ¿no? Si no me equivoco. Pero es medio básico el diseño este de estos llaveritos ¿no? Incluso mira como se ve la parte del llavero ¿no? Y solo sale la cabeza. En cambio los que nosotros estamos interesados en importar. O traer esto de modelo que es más completo. Sale cuerpo entero y mira como es el tema del candadito. Donde se asegura el llavero. Se ve muchísimo más profesional. Por eso tienes que saber diferenciar. Como te digo no solo te dejas llevar por el precio. Si no tienes que saber diferenciar la calidad del producto. Obviamente esto se ve mejor acabado. No hay resultados en Mercado Libre. Salvo por ese producto. Pero ese producto o ese llavero. No es del mismo modelo que estamos traiendo. Es otro modelo. Entonces no podemos convencer. Nosotros estamos ofreciendo de una calidad distinta ¿no? De cuerpo entero. De distintas variedades. Y en línea no hay resultados. Vemos ahí. A ver el juego de calamar. Salen drones ¿no? Cámaras. Cámaras fotográficas. No tiene nada que ver. Entonces no hay resultados. Así que ojo con ese producto importador. Si estás aquí en Perú. Producto ganador. Porque ese producto no tiene mucha competencia. Así que puedes explotar este nicho. Tema de diabelitos. Muy buen rubro. Para ofrecerlo como obsequio. Para tus clientes. De tus productos importados previamente. O si no. Puedes ofrecerlo pues como un producto novedoso. Para venderlo. Bien familia YouTube. Recuerda que si el video te está gustando. No olvides dejarme ese poderoso like. Exacto. Para seguir brindándote contenido de calidad. De manera gratuita. Yo te traigo ideas de negocios. Productos rentables. Novedosos. Sobre todo para que puedas importar. Ya depende de ti. Puedes tener la iniciativa. La voluntad. Para iniciar un negocio rentable. De importaciones. Si quieres aprender más. Sobre este apasionante mundo. Saber cómo es el proceso. Paso a paso. Ir de la mano conmigo. Para yo apoyarte. En tu primera importación. Recuerda que ahí abajo. Tienes los links. Para solicitar información. De los cursos o servicios que ofrezco. Con mi consultora. Más virtual importaciones. Cursos presenciales. Virtuales en vivo. Y también ofrecemos mentorías. Que te apoyamos. Y vamos de la mano contigo. En toda tu importación. Que más que todo. Se recomienda para importaciones vía marítima. Todos los links. Ahí abajo en la descripción. Vamos con el tercer producto. De la lista. Que son esas máscaras. Que estás viendo. Interesante. Esas máscaras. Bluetooth LED. Muy novedoso. Exclusivamente ahora para Halloween. No solo para Halloween. Incluso también para fiestas navideñas. Porque puedes configurar las caras. Que aparecen ahí. En estas máscaras LED. Que estamos viendo. Incluso puedes configurarle. Para que salga la cara. De los jugadores del juego del calamar. El triángulo. El círculo. El cuadrado. Y también esas máscaras. Te permite configurarles música. O sea. Para que reproduzcan música. Porque es vía Bluetooth. Esas máscaritas no son resfixidas. Esas máscaras son totalmente novedosas. Porque no les aviso. Que las venden aquí. En Perú. Al menos. Si estás en otro país. De Latinoamérica. Tal vez lo venden. Tal vez no. No sé. A ver. Déjamelo. Ahí abajo. En los comentarios. Bien. Abajo. Entonces la búsqueda. En la plataforma de Alibaba. Anotar la pepita de oro. Que te la dejo ahí abajo. ¿Cómo lo buscas? En inglés. Lo buscas como LED Bluetooth Mask. Ok. Máscara Bluetooth LED. Filtramos por 3 horas. Verify Supplier. Vamos a filtrar por Rate to Ship. Y ojo que los precios no son tan cómodos. No son tan económicos. Ok. Podemos encontrar entre 30 a 40 dólares. Es más. Incluso mascarillas. Bluetooth. ¿No? Interesante. ¿No? Se ve bien. Bien novedoso. Pero no son los productos que estamos buscando. Son estos. Este está por ejemplo. ¿No? Mira está. 29.70. Están entre 30 a 40 dólares. Ok. Ahí estás viendo. El precio promedio. Ojo con eso. Entre 30 a 40 dólares. Aquí estamos viendo. Pidió mínimo una unidad a 33 dólares. En esta otra publicación. 35 dólares. Ya estás viendo. Entre 30 a 40 dólares. Entonces. Tienes que ya saber más o menos. Calcular a qué precio lo vas a vender. ¿No? Al menos aquí en Perú. Probablemente eso. Lo puedas vender a más de 200. Incluso a 300 soles. Tenías que hablar. Pues si es que pueden. La gente puede comprar. No puede pagar por eso. Si es que es una novedad. Obviamente. Claro que sí. La gente va a estar pagando por eso. Vamos a ver. Luego. Si es que se vende esto. En plataformas como Mercado Libre. Un link. Bluetooth LED más. ¿No? Parece que funciona mediante una aplicación. Incluso puede subir una foto. Y sale la imagen de la foto que ha subido. En la misma máscara. Como estamos viendo ahí. ¿No? Bien novedoso. Bien. Entonces. Vamos a escoger una unidad. Está 33.12 dólares. ¿Cuánto es el peso? El peso es de un kilo. Un kilo te dice que es el peso. Y así es como viene el... 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 Del box. Que es el empaque. ¿No? ¿Ok? En esa cajita de presentación que estamos viendo. ¿No? Ahí podemos ver un videíto breve. Esperamos que cargue. Mira. Te dice que utiliza. ¿No? Por ejemplo. 3 pilas. Doble A. Producto, material, plástico, ABS y PVC. Carga 5 horas. Y te dura hasta 12 horas continuas. No está mal. ¿No? Está muy bien. Te da pues para que... Todavía es una fiesta de Halloween. Y te dura toda la noche. Tranquilamente. Ok. Obviamente tienes que ser vacunado. ¿No? ¿No? ¿Vacunado o vacunado? ¿No? Si no, no puedes ir. Bajamos. Creo que funciona como una aplicación. Ajá. Incluso sale ahí el código QR. Ya eso ya parte de tu diligencia. ¿No? A derivar. ¿No? ¿Cómo funciona ese producto? ¿Qué garantía te ofrece el proveedor? Alto ahí emprendedor, emprendedora. Te gustaría que te comparta los links. De las publicaciones de esos productos que hizo en la plataforma de Alibaba. Para que puedas ya tú de frente hacer el PI o contactarte con el proveedor. Con gusto te estaré compartiendo los links ahí abajo en la descripción. Si es que cumplimos el reto de 300 likes. Llegamos a los 300 likes. Y si veo que el videito ha tenido muy buena acogida. Compartiré los links de cada uno de los 5 productos vistos en Alibaba en la descripción. Y recuerda que si llegamos a los 500 likes. Escogemos uno de esos productos de la lista. Y hacemos todo el proceso de importación. Para que sepas cómo importar paso a paso de manera práctica y sencilla. Bien. Estamos buscando. Estamos viendo las máscaras LED Bluetooth de Mercado Libre. Están carísimas. Pues no. Así les anima comprarlas. Son bien caras porque están 600, 700 soles incluso. Ojo que esos productos no son restringidos. Así que ese precio exorbitado no se justifica. No tiene ni un sentido que lo vendan a ese precio tan desorbitado. 400 soles podría ser. Tienes que hacer bien tu goceo. Como Niket tal vez te pueda salir. Ojo no está más cara a 150, 180 soles si estás aquí en Perú. Para que la vendas 250 soles, 300 soles. Tal vez exagerando. ¿Ok? 400 incluso lo veo un poquito costoso. Pero habría que hacer el goceo. Eso ya lo veremos en el segundo tutorial. Si es que ese producto queda escogido. Y en el caso de Linio. En Linio si estamos viendo que está a 373 soles. Pero ojo envío internacional. ¿Ok? Básicamente lo que hacen es. Quien te lo vende. ¿No? Vamos a entrar a por ejemplo a esa publicación. Marca genérica. Obviamente eso no tiene marca. Quien te lo vende. ¿No? Que es King Dynasty. Parece que es un vendedor chino. Entonces quien te lo vende. Prácticamente. Como es un envío internacional. Tú le pagas a él. O a esa empresa. O a esa persona. Y tú le estás pagando. Por el producto. Que él va a comprar. En Mercado Libre. Que él va a comprar en Aliexpress. Que ya le incluye su margen de ganancia. Y simplemente está haciendo una compra por ti. Cuando tú puedes comprar directamente Aliexpress. A un precio muchísimo más cómodo. Entonces. Este tema de envío internacional. Esto es engañoso. O sea. No te recomiendo. Porque tú mismo puedes hacer el pedido en Aliexpress. Sin ningún problema. Bien familia de YouTube. Vamos con el cuarto producto. De la lista. Que son los cases. Con temática. Del juego del calamar. Así como estás viendo. Aquí en pantalla. En ese caso. Al momento que te contactes. Con el proveedor. Vas a tener que preguntarle. Cuáles son los modelos disponibles. De celulares. Que tiene. En cuanto a cases. O carcasa de celulares. Con la temática. Del juego. Del calamar. Hay distintos modelos. Como estamos viendo. Hay distintos diseños. ¿No? Y se ven. Que llaman bastante. La atención. Están bastante de moda. Y aquí sale. Pues obviamente. El protagonista. Principal. Vamos a la plataforma de Aliexpress. Para ver. Qué encontramos. Bien. Estamos en la plataforma de Aliexpress. Y anotas la pepita. Que te la dejo ahí abajo. Se conoce como. O se busca como. Squid Game Phone Case. ¿Ok? Para lo que es. Carcasa de celulares. Con temática. El juego del calamar. Ya sabes. Filtrando. ¿No? Trae Asuras. Very fast supplier. Si o si. Ready to ship. Eso ya es. Al criterio tuyo. Y es opcional. Y estamos viendo. Distintos precios. ¿No? Por ejemplo. En este caso. Está un dólar 30. Un dólar 50. Este si sacaron. ¿No? A partir de 3 dólares. Eso no lo recomiendo. Ese está más barato. ¿No? Entre 0.47. A 0.86 dólares. Vamos a verlo en bre. Un dólar 39. Entre 1. A 2 dólares. Ese. ¿No? Está bien barato. Entre 0.45. A 0.80. Ya el precio. Va a depender. Pues del modelo. Que vayas a escoger. ¿No? Por ejemplo. Si son modelos sencillos. Como estos. Que estamos viendo. Del jugador. De los. De los. De los. Guardianes. Ahí. ¿No? Que vigilan el juego. Para lo que es. iPhone. En este caso. ¿No? 19 opciones. Y ahí estamos viendo. Que sale solo para iPhone. Para este caso. En particular. De estos. Cases. Pedido mínimo. Una unidad. 0.86 centavos. De dólar. Y en ese otro. Tipo de modelo. De case. ¿No? Se ve un poquito. Más elaborado. ¿No? Porque estos. Se ven más sencillos. Vamos a escoger uno. De ellos. Para ver. Para verlo. Aquí están. ¿No? Se ven muy sencillos. ¿No? Se ven más simples. Un poco básicos. Como estás viendo. ¿No? En cambio. De estos otros. Que cuestan un poquito más. Un dólar 29. Que incluso. Se ven más explícitos. ¿No? Como estamos viendo ahí. Eh. Se ve más real. ¿No? Más. Más elaborado. Eh. La chica esa. No la pongo en pantalla grande. Porque si no. YouTube me penaliza. Los. La monetización. La monetización. Del video. El jugador principal. ¿No? Que estamos viendo ahí. Eh. Los jugadores siendo reclutados. Entonces. iPhone. Para iPhone también. Estamos viendo en ese caso. ¿Ok? Ya. El pedido mínimo. Es de una unidad. ¿Y cuánto es el peso? 45 gramos. Que estamos viendo. Todo eso viene en su. Bolsita de plástico. ¿No? Que estamos viendo ahí. Cubierta de burbo pack. Que son esas. Burbujitas de aire. Vamos a ver el mercado libre. En línea. ¿Cuánto lo venden? Atención. Emprendedora. Emprendedora. No hay resultados. Así que. Este es otro producto. Novedoso. Que te traigo exclusivamente. Para ti. De manera gratuita. Para que ya. No tengas la excusa. De. No sé. Con qué producto iniciar. No sé. Si tal vez hay mucha oferta. Y hay muchas competencias. El producto. Y ya te voy enseñando. Dos productos. Que no tienen. Absolutamente. Nada. De competencia. No lo venden. Mercado libre. No encontramos. El resultado. No hay resultados. Carcasa. El juego del calamar. Vamos a buscarlo como case. A ver si tenemos suerte. Case. El juego del calamar. Tampoco. ¿No? Estamos viendo. Case portajuegos. No tiene nada que ver. ¿No? Entonces. No hay resultados. El mercado libre. Vamos al líneo. Carcasa. El juego del calamar. Tampoco. ¿No? No sale. Esos que son protectores para la GoPro. Vamos a ver con case. Case. El juego del calamar. Tampoco. Hay resultados. Así que. Anota. Esa pepita oro. No hay. Competencia. No hay oferta. Después del tema de las carcasas. Relacionadas al juego del calamar. Puedes aprovechar ese nicho. Si estás. Metido en el mundo de venta de carcasas. Tal vez compras carcasas en el centro de Lima. ¿No? O a un proveedor mayorista. O a un portador mayorista. Traerlas con la temática del juego calamar. Va a ser muy buen en nicho. Y para finalizar. Vamos con el quinto y último producto de la lista. Que son los moldes con temática del juego del calamar. De esa popular serie. ¿No? De las cuales hemos visto los moldes. Que era el segundo juego de esta temática. Que los participantes pues tenían que raspar. ¿No? Con este alfiler. Para que pueda salir la forma de la galleta. Solo esa forma. Y si lo raspaban mal. Perdían el juego. En la forma que vemos. De paraguas. De triángulo. Lo que es círculo. Y la otra que era en forma de estrella. Entonces estos moldes. Vamos a la plataforma de derivada. Para ver a qué precio lo encontramos. Bien. Estamos en la plataforma de derivada. Y anota la pepita oro. Que te la dejo ahí abajo. Se busca como Squid Game Mold. ¿Ok? De molde. Vamos a filtrar solo por trade assurance. Porque por Verify Supplier. No hemos encontrado resultados aquí. Así que. Los proveedores que te venden estos moldes. No han sido auditados. Parece que son proveedores nuevos. Son nuevos. ¿No? Porque vemos que aquí tiene. Por ejemplo. Un año apenas en la plataforma de derivada. Ubicado en la región de Nijbo. ¿No? Una de las principales regiones más importantes de China. Donde se embarcan mercancías. Ese otro también lleva un año. Ubicado en la región de Dongguan. ¿Cuánto es a? 2.33 a 3 dólares. 1 dólar 55. Salen otros modelos. No hay calamar. Eso. No tiene nada que ver. Pero. Ahí ya te puedes hacer la búsqueda respectiva. Para poder comparar precios. Aquí por ejemplo vemos. Ready to ship. ¿No? Que está. 1 dólar 55. Y parece que viene todo el molde. ¿No? Todo el molde que es. El de estrella. Círculo. El triángulo. Y el de paraguas. Justamente para preparar este tipo de. Galletas. Por decirlo así de alguna manera. No sé cómo se le llama. Del juego de calamar. Ahora vamos a ver con otro. Este otro por ejemplo está. 3 dólares. Y te viene todo el set. Este se ve un poquito más elaborado. ¿No? El anterior está a 1 dólar 55. La mitad. Pero solo te venían los moldes. En cambio el otro que está prácticamente casi el doble. Está a 3 dólares. Pero te viene incluso con esa cajita circular. Que estamos viendo. ¿No? Te viene todas las formas. Te viene todas las formas. ¿No? Círculo, estrella, triángulo, paraguas. Y la cajita. Acá es al medio. ¿No? La cajita circular. Como para poner tu negocio. ¿No? De venta. De una galletita con esos moldes. Y porque la vendas. No sé. 10, 15, 20 soles. Depende del distrito también. A cuál te dirijas. ¿No? Puede que paguen por esa galleta. ¿No? Pero si no. Simplemente puedes vender el tema de los moldes. Solo los moldes. Aquí está a 3 dólares. Como estamos viendo. Te he traído dos opciones. Dos propuestas. Que es una opción más elaborada. Y la otra más simple. Está a 1,55. Ojo a todo el juego. Los 4 sets. Los 4 sets. ¿Ok? Estamos al mercado libre. Y no hay resultados. Así que. Atención. Emprendedor. Emprendedora. Tercer producto de la lista. Que no tiene competencia. No tiene oferta. Un excelente producto. Para que puedas importar. Para esa campaña navideña. Lo que sí veo. Que ya están ofreciendo. Los disfraces. Entre 80. A 90 soles. Los disfraces. Es incluso a 55. ¿No? Pero es para niños. Bueno. Niños adultos. Dicen. Pero puede variar el precio. Dependiendo de la talla. Y en línea. ¿A cuánto podemos encontrar? Molde. El juego del calamar. No hay resultados. Solo hay uno. Que te dice. Juego del calamar. Galletas. De molde. Para recoger azúcar. Molde. Marca genérico. Pero ojo. Te dicen. Bien internacional. Así que. Ya sabes que. Tú lo puedes comprar en Aliexpress. A menor precio. Si es que solo quieres una unidad. Incluso. No son las imágenes. ¿No? El juego del calamar. Te da otras. De estrellas. Sí. Pero las otras imágenes. No corresponden al juego del calamar. Te le ha puesto. Básicamente. El título. Como para. Llamar la atención. ¿No? Que es este. Tema de. Galletas. O ese molde. De azúcar. ¿No? Esta masa. De azúcar. ¿No? Pero no hay. Como ves. No hay resultados. Así que. Espero pues. Que esa lista. Te haya gustado. No olvides suscribirte. Dármese por eso. Like. Comparte el video. Recuerda. El reto. 300 likes. Cuelgo los links. Ahí abajo. En la descripción. Listo. Familia de Toof. Espero que el video. Les haya gustado. Si ha sido así. Déjame ese por eso. Like. No olvides dejarme. Ahí abajo. Tu comentario. Que te pareció. Si tienes algún otro. Producto. Que recomiendes. Recuerda que el reto. Aparece videos. De 500 likes. Y hacemos la continuación. La segunda. Bueno. La tercera parte. Donde te estaré explicando. Cómo hacer todo el proceso. De importación. Lanzaré una votación. En mi cuenta de Instagram. Andercieme. Como Roberto Emprendiendo. Para que tú puedas escoger. Cuál de estos cinco productos. Que te he mencionado. Que dejamos la importación. Para enseñártelo. En un próximo tutorial. Asimismo. Recuerda compartir ese video. Con un familiar o amigo. Si consideras que ha sido útil. Y no olvides activar. La campanita de notificaciones. Ya que YouTube. Últimamente. No está avisando. A mis suscriptores. A ti. Que eres parte de mi comunidad. Cada vez que subo un nuevo video. Me pasa porque. Me han escrito seguidores. Alumnos. Que me dicen. Roberto. Me he enterado tu video. Justamente porque lo subes. En tus stories. Pero en YouTube. Entro. Y no me apareció. En la página de inicio. Así que. Activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise. Cada vez que suba un nuevo video. Es algo mínimo para ti. Pero con eso. Me apoyas muchísimo. Que tengas una excelente semana. Y muchos éxitos. Con tus importaciones. Sin más que decir. Te veo en un siguiente video.